Hoy de nuevo en la cantina, que semana si fue larga Yo que no veía la hora, para pegarme otra rasca Llegó la hora del desquite, y aunque el trago no me gana Siempre empiezo al dar la noche y me sorprende la mañana Tengo amores de cantina por momentos de pasada Lo que me ganó se va, en el trago y las mujeres Soy vagabundo y borracho, pero siempre en mis deberes Mi mesa se ve brillar, pero si tengo bien claro El deber para el día de hoy, es que aquí no falta el cuadro La música es mi pasión, soy de ya un enamorado Admiro a aquel que la crea, me aburre lo remascado Estrenar no es mala idea, al menos es lo que pienso Son poesías hechas canciones, que no se las lleva el viento Pongo otro disco y más guaro, que ahora es que yo estoy contento Lo que me ganó se va, en el trago y las mujeres Soy vagabundo y borracho, pero siempre en mis deberes Mi mesa se ve brillar, pero si tengo bien claro El deber para el día de hoy Es que aquí no falta el guaro Los como teabores frutos, pero siempre en mis deberes De que ¿ipe tureo? Y tú, mi que Masters en mis